Bueno amigos, por aquí es que va el aceite, estos son como les digo los dos tarritos Este aceite es muy bueno, le pongo el 15W50 Los dos están llenitos, entonces voy a ocupar uno y por aquí Bueno amigos, hoy, bueno así pasa ella tapadita de la lluvia, del sol Ya que no hay, no tengo un garaje por ahora que la cubra del sol Hoy le va a tocar cambio de aceite amigos Creo que no ha sido el momento todavía de cambiarlo porque todavía le falta algo Pero es que a mí no me gusta dejar que las cosas pasen O sea, que llegue el tiempo límite y ¡pum! ahí tengo que cambiar Así que nada, hoy vamos a hacerle el respectivo cambio de aceite Porque como les digo no me gusta, siempre me gusta cambiarlo un poquito antes Miren Así pasa ella, creo que le va a tocar también, no sé Una lavadita por ahí Si me preguntan que aceite voy a ponerle a la moto Pues voy a ponerle Motul Es un aceite sintético que bueno, está dentro de los rangos recomendables De aceites para la moto Así que bueno amigos Hoy le toca cambio de aceite Bueno amigos Camino a cambiar de aceite y todo esto Voy a darme una vueltita por acá Por el centro comercial del recreo Voy a hacer unos pagos por ahí pendientes Y luego de eso Ya me toca ir a hacer el cambio de aceite de la compañera Bueno, estamos aquí en un semáforo Normalmente un motociclista Haría esto Se iría por ahí Por ahí O se metería por aquí Y se iría por ahí Pero Nada, yo quiero Quiero respetar todas las normas Un motociclista tiene que ir así amigos Tiene que ir detrás del vehículo Que está delante O sea, no puedes tú pasarte por los lados Porque Eso puede causar algún accidente Imagínate yo voy Yo puedo hacer esto O sea, no es que no lo pueda hacer Yo también puedo hacer esto Irme por acá Por la derecha O por la izquierda Pero Lo importante de todo esto Es que si tú vas por esta parte de acá ¿Qué tal el carro vira de una así? ¿Quién tiene la culpa del accidente de tránsito? Lo va a tener amigos El motociclista Porque él se está yendo por un lado Que no se puede rebasar ¿Verdad? Ya Entonces Nada amigos Entonces Un motociclista creo que también debe respetar Las leyes de tránsito No escoger Porque tengo la moto Y puedo pasarme por aquí en medio Me voy He visto La mayoría de motociclistas De hecho manejan así Si quieren les veo un ejemplo Ya mismo Ya mismo me rebasa un motociclista Verán Y lo que él va a hacer Es irse por este lado de acá O tal vez por acá Verán Acá atrás viene un motociclista Para muestra Para muestra un botón Ahí está Ven Claro ejemplo De lo que les estoy contando Amigos Eso es una manera Incorrecta De De manejar Yo sé que muchos de ustedes Van a estar en contra mía Porque muchos de ustedes Tal vez sean motociclistas Pero A lo que voy Es que chicos Hay que Hay que respetar Todas las leyes de tránsito Todas las normas Y todo eso O sea no puedes hacer Algo indebido Tienes que ser consciente A la hora de De conducir De manejar una moto Mira ahora yo mismo Estoy aquí esperando A que pase el semáforo Estoy atrás de este carro Pero no me ha pasado nada O sea Estoy tranquilo Así sé que si hay algún accidente Pues yo no lo estoy cometiendo ¿Verdad? Ve Y les dije Rebasó por el lado Que no es de rebasar Por el lado derecho Bueno Aquí es el parqueadero de motos Aquí es donde tengo que venir A parquearme Pero tengo que igual Dar toda la vuelta Este es el centro comercial El recreo Voy a poner luces De ingreso Ya las motos No les piden No les dan tique Ni nada de eso Porque no nos parqueamos No nos parqueamos Dentro de este patio De acá No tenemos un propio espacio Que Que lo importante Es que cuando tú sales Del parqueadero Te piden la matrícula De la moto O sea Que si no traes matrícula Obviamente no te van a permitir Sacar la motocicleta Y eso Pues Da un poco más de seguridad ¿No? Da un poco más de seguridad Porque Es un requisito Que te piden Así que si vienes a parquearte Acá Asegúrate Que traigas tus papeles Que no te falten ¿No? Bueno Vamos atrás del carrito Voy a meterme amigos Al parqueadero de motos Ok Aquí están Todas las motos Amigos Voy a dejar mi moto Justo acá Casi Casi Cuando vengo acá Me tocan casi Que los mismos lugares Pero Esta vez voy a dejarla acá No sé por qué Voy a dejarla por acá Belleza para parquearse ¿Verdad? Bueno Bueno Algo que quiero dejarles Como recomendación Hay que a la moto parquear ¿No? Hay candados Que son necesarios Para ponerle a la moto La verdad Ya he visto por ahí No lo tengo Pero Les voy a enseñar Una forma casera De cómo puedes tú Asegurar tu Tu motocicleta ¿No? En este caso Le voy a poner Miren Miren este candadito Es un candadito normal ¿No? Que te Lo consigues por ahí Y bueno Al momento de darle El disco a la vuelta Pues Obviamente se va a trancar ahí Es como Por ahora lo tengo Porque ya voy a conseguirme El de moto Que ya les voy a enseñar Cuál es Pero Aquí queda parqueada O sea No te piden los papeles Cuando Cuando vas a salir Así caminando No Te piden cuando Ya sacas la moto Así que asegúrense De traerlo Yo si lo traigo Hasta aquí Y nada amigos Bueno Voy a hacer un par aquí Cuando ya salgamos Vamos directo a cambiar aceite Puedo cambiarlo ahí Si quiero Pero Voy a pasar preguntando Bueno amigos Aquí voy Hacer el cambio De aceite de la moto Me recomendaron El aceite Motul Que es un aceite Muy bueno Y cuando no ruedas Mucho No la tienes Camellando a la moto Y es para ciudad suave Te recomiendan El aceite 15W50 Que es un aceite No tan pesado Pero cuando Necesitas un aceite Para Un aceite más pesado Es el 20W50 Entonces eso es amigos Mira aquí me hacen Buenas tardes Aquí te piden Como es la Siempre la matrícula De la moto Para poder Sacarla Si no te digo No Si no tienes La matrícula Amigo No la metas Que no No la dejen sacar No más Gracias amigo Vamos Ahorita que no hay carros Vamos a cambiar De aceite Quiero cambiar El aceite Y el filtro De una vez Dicen que es recomendable Cambiar Cuando cambies Aceite El filtro Otros dicen En cambio Que no hay problema Que puedes Limpiarlo El filtro Pero amigos No seamos tan coños También A veces A veces Es necesario Hacer las cosas Correctas Necesario hacer Las cosas Correctas Y no debemos Pecar por coños Nos vaya a pasar Algo Ellos rebasan Nomás Por donde les da La gana Se meten Por donde Bueno Y voy a hacer así Porque Ese carro Va a virar Para allá Buenas Aquí hacen cambio de aceite de moto Quiero cambiar el aceite Quiero el Motul Ese que es 7100 15W50 ¿Cuánto se va la 160? Tienes para completar Pero me dicen que en la 160 Solo se va el litro, no es como la 200 Claro, es que lo que pasa que Entra 100 centímetros cúbicos Ahora que le dejen así, no hay problema O sea, siempre que le cambian el filtro Aquí le cambian con filtro y todo Claro, es que el filtro cuesta aparte 2 dólares Bueno, quiero que le hagan cambio con filtro ¿Cuánto se hace? Te saldría 16 dólares Y más un dólar del cambio 17 dólares ¿Pero el litro cuarto? No, no el litro ¿Pero es recomendable el litro para la 160? Lo que pasa es que cuando Cambias el filtro, ¿qué es lo que hace? El filtro chupa Entonces hasta que moje todo el filtro, más o menos son 100 centímetros cúbicos lo que hace Bueno, aquí es donde vamos a hacer el cambio Igual dice que se va un litro, un cuarto Así sea la N160 igual se va Sí, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, dime A ver, dime, ¿por qué es necesario para la 160? Porque si tenía entendido que era para la 200 Que era para un litro cuarto Lo que pasa es que Acá es el filtro de aceite Sí El aceite que se recoge aquí Te hace falta acá ¿Sí me entiendes? Por eso es que nosotros le ponemos 1200 a la 160 A la 200 se le ponen 1300 Ah, ya, ya Porque el motor es más grande Más grande, claro Correcto Eso es todo Ahorita voy a engrasarte la cadena Hasta que se siente un poco Ya, dale Bueno, me tocó comprar dos tarros de aceite Para poder completar a la próxima Ya tengo, ya tengo digamos Ya le compré dos tarros Dos tarros y un filtro nuevo Entonces voy a cambiar el filtro igual ¡Vale! ¡Vale! Ahí está el filtro nuevo Y ahí están los dos tarros de aceite Bueno amigos, por aquí es que va el filtro nuevo El aceite, ¿no? Estos son como les digo Los dos tarritos Este aceite es muy bueno Le pongo el 15W50 Los dos están llenitos Entonces voy a ocupar uno Y por aquí Unos 100 de estos por aquí Ya me queda para completar En las próximas cambiadas De aceite Ahí están las medidas que sobró Miren hasta aquí Y le puso 230 Eso se fue Entonces Si solo le quería poner uno No bastaba O sea, me tocó cambiar el filtro Dos aceites ocupe Pero ya saben que Le puso 230 Y sobró para completar el demás Aceite motor Que es un recomendado Amigos Y bueno El cambio del filtro Todo se hizo 32 dólares ¡Au! No vale tanto Pero Todo se está Pasando un cambio de aceite Puede hacerle cambiar el filtro No siempre Cada cambio de aceite Así que amigos Bueno Si este video les gustó Ya saben chicos Denle muchos likes Compártanlo con sus amigos Y nos vemos En un próximo video Recuerden esto antes Que tus sueños Sean más grandes Que tus miedos Nos vemos Bueno amigos Ya se la Ya se la Ya se la siente Suavita la moto Ya tienen nuevo Cambio de aceite Y bueno Aquí vámonos Vámonos Papá ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.